Telepaís, informe especial. Las cámaras de unital estuvieron por la zona de los Yungas. Un grupo de cocaleros de ese lugar bloquean las poblaciones de Yolosa y Santa Bárbara exigiendo autorización para comercializar la hoja de coca. La policía intervino en las movilizaciones a tiempo de denunciar que tres efectivos policiales del puesto de Yolosita fueron agredidos por los bloqueadores. Cientos de pasajeros y varios vehículos se vieron perjudicados. Estos son los detalles y nuestros periodistas estuvieron en el lugar. Se trata de productores de hoja de coca yungueños que señalan tener registro para vender el arbusto a detalle, pero que hace semanas atrás no podrían comercializar el producto por ese motivo, es que decidieron bloquear la carretera desde el acceso a Coroico hasta la salida hacia Caranavi. No está ahogando económicamente a los Yungas. Ya no dejan salir la coca del mercado de la coca. Estamos guardiados en las cuatro esquinas con la Helxese. Helxene, nosotros hemos manejado legalmente la coca en el mercado de la coca. ¿Qué va a hacer el control a Sacaba, a Cochabamba? ¿Cuándo ha hecho el control? Denuncian que se estaría generando división entre sus bases a raíz de la creación de una instancia paralela a Adepcoca, a tiempo de anunciar que este 21 de febrero persistirán con las movilizaciones. Nosotros de este bloqueo no nos vamos a mover hasta que este CONALPROC no se desaparezca. Dividiendo los Yungas, manejando así a los alcaldes, ya tratando de dividir y sometiendo a nuestros padres mediante CONALPROC, ya quitándoles sus carpetas al detalle. Antes de la intervención policial, tres efectivos del puesto de Yolosita fueron agredidos por los bloqueadores, como denuncia el jefe policial encargado del operativo. Los han agredido físicamente, uno de ellos está con varias heridas en la cabeza. Hay gente que está postada en las alturas, y desde ahí están lanzando piedras, están lanzando cachorros de dinamita. Por otro lado, informan que una camioneta de la patrulla comunera fue secuestrada por los cocaleros movilizados. Pareciera que estuviesen algunos delincuentes por el accionar que han tenido, robar un vehículo oficial, ya son actos delictivos. Entre tanto, transportistas de camiones, flotas, minibuses, además de pasajeros, se vieron impedidos de llegar hacia sus destinos. Perjudica, pues, a los que no estamos cocaleros, perjudica bastante al pasajero, al transportista. Desde la mañana no estamos comiendo temprano, hemos venido, nosotros, ¿qué culpa tenemos para estar? Nos perjudica, aquí es cocaleros, deben ir a bloquear otra parte, no aquí caminos troncados. Estamos totalmente perjudicados y nosotros queremos que experite el camino. Bastante perjuicio, nosotros estamos, mira, mucha gente estamos perjudicados acá por la causa de este bloqueo. Cientos de pasajeros y vehículos paralizados en la localidad de Yolosita debido al bloqueo de dirigentes cocaleros. Aguardan una solución las personas que desean transitar hacia sus destinos en distintas localidades de Los Yungas. Con las cámaras de Erlan Chambi, reportó para Unitel desde Los Yungas, Carlos Villena.